Tus ojos a diario me dicen Porque tus labios por miedo a herirme han decidido callar Tus manos no recuerdan como acariciarme Tu sonrisa ya no sueles dedicarme Y tu silencio dice más que oírte hablar Para irte hace falta ya el modo de decirme Que lo nuestro terminó y aunque es muy triste Tienes que decirme adiós que así es mejor Para irte hace falta ya el modo de no herirme Si te vas me dejas solo cicatrices Pues hace tanto tiempo que perdí tu amor Tus besos cada día son menos Y te confieso Tu indiferencia hace que duela el besar Tus sueños hace tiempo que no están conmigo Para ti hoy soy menos que un amigo Y tu silencio dice más que oírte hablar Para irte hace falta ya el modo de decirme Que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó y aunque es muy triste Tienes que decirme adiós que así es mejor Para irte deja de buscar la forma de no herirme Si te vas me dejas solo cicatrices Pues hace tanto tiempo que perdí tu amor Música 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 No me robes tus ojos No te lleves tu cara No te marches ahora Se me seca el alma Este corazón triste Se declara hoy en huella Y no quiere latirme Hasta que tu comprendas Que vivir sin ti Será peor que un suicidio Que extrañarte amor Será más triste que un sepelio Que al marcharte amor No será tan rutinario Y en cada lágrima Saldrá un poco de ti Música 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 No me robes tus ojos No te lleves tu cara No te marches ahora Se me seca el alma Este corazón triste Se declara hoy en huelga Y no quiere latirme Hasta que tu comprendas Que vivir sin ti Que vivir sin ti Será peor que un suicidio Que extrañarte amor Será más triste que un sepelio Que al marcharte amor Tu serás tan rutinario Que en cada lágrima Que en cada lágrima Saldrá un poco de ti Que vivir sin ti Será peor que un suicidio Que extrañarte amor Será más triste Será más triste que un sepelio Que al marcharte amor Tu serás tan rutinario Que en cada lágrima Saldrá un poco de ti Música Música Te fuiste sin saber Cuanto te amaba amor Tuviste tiempo Para decirlo Amor sin darse cuenta Se llevó mi luz Y entre sus cosas Mi corazón No muero por saber Donde te has ido Sin ti no hay razón Para vivir No verte es el más cruel De mis castigos Me duermo y despierto Solo pensando en ti Ladrona de mi corazón Ladrona de mi corazón Sin ti no encuentro el amor Te necesito No sé estar solo Ladrona de mi corazón Te fuiste y me dejaste aquí Sin ganas de amar Muriendo solo Música 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 Tu amor sin darse cuenta No verte es el más cruel No verte es el más cruel No verte es el más cruel De mis castigos Me duermo y despierto Solo pensando en ti Solo pensando en ti Ladrona de mi corazón Sin ti no encuentro el amor Te necesito No sé estar solo Ladrona de mi corazón Ladrona de mi corazón Te fuiste y me dejaste aquí Sin ganas de amar Muriendo solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Ya no me busques Ni preguntes ¿Qué ha pasado con mi vida? Si tú un día Me dejaste abandonado A la deriva Y decías Que ibas que me buscara Otro amor Y te lloré como un loco Para olvidarme de ti Y fui sacando poco a poco Tus recuerdos Y nada queda de ti Desconocida eres hoy Ya no sueño con tu amor De noche y día se acabó Tu recuerdo ni tu nombre Juro que se me olvidó Ya ni sufro Cuando no estás conmigo Desconocida para mí Ya no siento nada ahora Que tú regresas a mí Si te quise Ya olvidé No queda nada en mí Hoy no sé Qué haces aquí Si eres una desconocida Para mí Música Y te lloré como un loco Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Y fui sacando poco a poco Tus recuerdos Y nada queda de ti Desconocida eres hoy Ya no sueño con tu amor De noche y día se acabó De noche y día se acabó Tu recuerdo ni tu nombre Juro que se me olvidó Ya ni sufro cuando no estás conmigo Desconocida para mí Desconocida para mí Ya no siento nada ahora Que tú regresas a mí Si te quise Ya olvidé No queda nada en mí Hoy no sé Qué haces aquí Si eres una desconocida Si eres una desconocida Para mí No queda nada en mí En mí No queda nada en mí Un mal no te queda Todo pasó tan rápido y me enamoré Sentí yo un flechazo cuando la besé Y hoy no hago más que pensar en ella No puedo dejar de querer Todo fue tan romántico en este momento Hoy su voz y respira su aliento Envito el día en que llegó a mi vida Cayendo otra vez alegría a mi vida Pero como le pago Todo lo que ella a mi me ha dado Me entregaré mi vida Mi corazón ya se lo ha robado Ella es lo mejor de mi vida Esa es la mejor poesía que nunca se escribió Ella es quien me llenó de valores Donde al dolor existió Fue ella quien lo borró Ella es dibujada perfecta La mejor historieta que mi vida marcó Ella es mi vida En mi fantasía nunca la cambiaría Todo pasó tan rápido y me enamoré Sentí yo un flechazo cuando la besé Y hoy no hago más que pensar en ella No puedo dejar de querer Todo fue tan romántico en este momento Con su voz y respira su aliento Envito el día en que llegó a mi vida Cayendo otra vez alegría a mi vida Pero como le pago Todo lo que ella a mi me ha dado Entregaré mi vida Mi corazón ya se lo ha robado Ella es lo mejor de mi vida La mejor poesía que nunca se escribió Ella es quien me llenó de valores Donde al dolor existió Fue ella quien lo borró Ella es dibujada perfecta La mejor historieta que mi vida marcó Ella es mi vida Mi fantasía nunca la cambiaría A donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llamas Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame por ti Mi tremo de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llamas Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame por ti Mi tremo de buena suerte Prefiero morir junto a ti Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de cielo Abrázame por ti Mi tremo de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Existe una diferencia A veces el tiempo engaña Nos hace creer que tener todo es nada Por la noche se extrañaba Sentía que eras mi mundo Pero el amor con engaño se escapaba Me deseas que me adorabas Que era el dueño de tu vida Ahora sé que me ahogaba en un vaso de agua Cuantas veces me hiciste llorar Cuantas veces me quise matar Y se convirtió en abrigo La terrible soledad Cuantas veces he creído en ti Tantas veces pero ya aprendí Que jugabas como un niño Que solo un capricho fui Sé que ahora lloras a solas Y yo me río de ti Por la noche se extrañaba Sentía que eras mi mundo Pero el amor con engaño se escapaba Me deseas que me adorabas Que era el dueño de tu vida Ahora sé que me ahogaba en un vaso de agua Cuantas veces me hiciste llorar Cuantas veces me quise matar Y se convirtió en abrigo La terrible soledad Cuantas veces he creído en ti Tantas veces pero ya aprendí Que jugabas como un niño Que solo un capricho fui Sé que ahora lloras a solas Y yo me río de ti Música 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 Viejo Viejo siéntese un momento Escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies A la que beso y acaricio la fiel Y obviamente lo mismo hace usted Música Hijo esto no tiene sentido Estar muy confundido Esa mujer es mía y de nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien lo entiendo De ti acepto una equivocación La conozco bastante lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Soy tu padre tienes que entender No es la misma se puede parecer No se acerco padre mío Como la voy a confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí Lo respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije no repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Puedo pensar que sí Pero si es cierto hasta puedo morir Nadie se muere de amor Usted ha sido mi ejemplo Y me ha dado valor Voy a creer tu versión Pero en este momento estoy ciego de amor La conozco bastante lo sé No la creo capaz de que me sea infiel Soy tu padre tienes que entender No es la misma se puede parecer No se acerco padre mío Como la voy a confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí Lo respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije no repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Puedo pensar que sí Pero si es cierto hasta puedo morir Nadie se muere de amor Usted ha sido mi ejemplo Y me ha dado valor Voy a creer tu versión Pero en este momento estoy ciego de amor Y me ha dado valor Todo pudo ser distinto Pero no te comprendí No cuide de tu cariño Como fue que te perdí Fue tan grande mi egoísmo Que no supe distinguir Que si había un gran abismo Que si había un gran abismo Separándome de ti Y ahora que estoy solo Y ahora que estoy solo Que no estás a mi lado Me estoy volviendo loco O pienso que te extraño Y ahora que estoy solo Que no estás a mi lado Comprendo que te adoro Que te amo demasiado Yo sé bien que te he perdido Que ya no piensas en mí No cuide de tu cariño No cuide de tu cariño No te supe hacer feliz No cuide de tu cariño No cuide de tu cariño Y ahora que estoy solo Que no estás a mi lado No cuide de tu cariño Comprendo que te adoro Que te amo demasiado No cuide de tu cariño De mente Demente, me ha llamado latente por seguir a tu lado después de lo malo que me han contado de ti. Demente, me ha llamado mil veces por no tener dignidad y que solo quieras jugar con mi cariño. Amor, aunque me llamen de mente y digan lo que digan, siempre te voy a adorar, aunque te llenen de espinas mi corazón siempre te amará. Amor, aunque me llamen de mente y digan lo que digan, contigo quiero estar por el resto de mis días. No me importa el que digan, si tus besos son míos y nada más. Demente, me ha llamado mil veces por no tener dignidad y que solo quieras jugar con mi cariño. Amor, aunque me llamen de mente y digan lo que digan, siempre te voy a adorar, aunque te llenen de espinas mi corazón siempre te amará. Aunque me llamen de mente y digan lo que digan, contigo quiero estar por el resto de mis días. No me importa el que digan, si tus besos son míos y nada más. No me importa el que digan, si tus besos son míos y nada más. Hoy mi corazón dejó de latir, por tanto que lo has hecho sufrir, hoy sin ti siento morir, esto ha sido la razón de mi vivir. Hoy, quiero que sepas mi amor, comprenderás, lo que lo hiciste algún día lo pagarás. Por tantas promesas de amor, mi llanto las borró, pero en este mundo tendrás que pagar por tu error. Solo le pido a mi amor, solo le pido a mi Dios que me reciba con bien, que me quite el dolor que está clavando en mi ser y me hace daño. Adiós mi amor, adiós mi bien, Dios te perdone por ser tan cruel, te quise mucho, te olvidaré. Música Música Quiero que sepas mi amor, lo que lo hiciste algún día lo pagarás. Falsas promesas de amor, falsas promesas de amor, mi llanto las borró, pero en este mundo tendrás que pagar por tu error. Solo le pido a mi amor, solo le pido a mi amor, solo le pido a mi Dios que me reciba con bien, que me quite el dolor que está clavando en mi ser y me hace daño. Adiós mi amor, adiós mi bien, Dios te perdone por ser tan cruel, te quise mucho, te olvidaré. Música 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 Nunca pensé en el amor, nunca pensé en el amor. Música 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 Un amor sincero, el primer adiós Yo nace, cuanto duele el amor Cuando es el primero, el primer adiós Música ¿Por qué dejaste que me hiciera la ilusión? ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué dijiste que todo se terminó? Dime por qué Mi amor era tan ciego, que no podía ver Que tú y mi mejor amigo, se entendían también Fue algo tan amargo lo que sentí al verte con él Dime por qué me hiciste eso Si, yo todo te lo di Pero si tanto lo amas Vete con él Música Mi amor era tan ciego, que no podía ver Que tú y mi mejor amigo, se entendían también Fue algo tan amargo lo que sentí al verte con él Dime por qué Dime por qué me hiciste esto Dime por qué me hiciste esto Si, yo todo te lo di Dime por qué me hiciste esto Pero si tanto lo amas Vete con él Música Hoy que estoy aquí, contigo en la intimidad, quiero decirte la verdad, me voy lejos de tu amor, no me preguntes más. Música Hoy que estoy aquí, contigo en la intimidad, quiero decirte la verdad, me voy lejos de tu amor, no me preguntes más. Porque no hay explicación, perdóname mi amor, no tengas odio que volveré, no pierdas alma y espérame. Te lo pido con este dolor, que llevo en mi corazón, pronto volveré, con la gran ilusión de continuar tu sueño de amor. Música 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 Niña, tu belleza me fascina, pero más, experiencia de mujer. Música Quisiera tenerte cerca de mí, te extraño cuando tú no estás conmigo, no lo niego, me haces enloquecer. Música Tus ojos son un par de luceros, y tu pelo es un relación universal. Música Sal, tu boca, cuando me dices te quiero, reconozco que me has hecho tan feliz, quisiera tenerte siempre a mi lado, quisiera tenerte cerca de mí. Música Estallo cuando tú no estás conmigo, no lo niego, me haces enloquecer. Música 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 Perdóname, si algún día falle contigo, así lo quiso el destino, hoy queremos regresar. Música 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 Hoy, estarás entre mis brazos, secaremos nuestro llanto, tantas ganas de amar. Música 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 Perdóname, por no poder olvidarte, por no poder odiarte, no te puedo olvidar. Música 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 Desolvidar y dejar desnudar mi verdad, dame otra oportunidad Entiéndeme, impinoso y nada, estoy de madrugada en la oscuridad Este amor, un amor sincero, no un amor pasajero Tú no me puedes olvidar y dejar desnudar mi verdad, dame otra oportunidad Música Música Triste estoy por la pérdida de mi amor, tan solo por la curiosidad de un vuelo azul Ella era primavera, botón de una bella flor Niña de mi ilusión, vestido rosa de mi corazón ¿Cómo puedo parar la lluvia en mí? ¿Cómo puede ser que te perdí? Por no robarme de la niña, de tu piel Hoy sobredosis vuelo azul, te alejo de mi amor No puedo parar la lluvia en mi corazón Música Música Triste estoy por la pérdida de mi amor, tan solo por la curiosidad de un vuelo azul Música 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 Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor, nunca habría rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor, siempre había cortado esta vida a las maduras Hoy soy perdedor, estoy llorando, mi dolor y mis amarguras Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Y con mi dolor y todo, te agradezco la lección Ven, ven, ven ya Vino, ven otra vez Ven, impidí a carme más Quiero olvidar Ven, ven, ven ya Vino, hazme olvidar Los dulces días de amor Recuerdos son Recuerdos son Triste estoy Alto mar Porque así no volverás Estoy mal Estoy mal Y lo sé No lo puedo evitar Vino, ven Mézclate en mí Ahora que solo estoy Hoy, no puede más Mi corazón Ven, ven, ven ya Vino, hazme olvidar No, hazme olvidar Los dulces días de amor Recuerdos son Recuerdos son Triste estoy Alto mar Porque así no volverás Estoy mal Estoy mal Y lo sé No lo puedo evitar Vino, ven Mézclate en mí Ahora que solo estoy Hoy, no puede más Mi corazón No puede más Mi corazón No puede más ¡Vino, ven, ven! Primavera de ilusión Infancia de soñador, ilusión de vivir Tu amistad invaluable Mi amiga ternura, diamante rubio Veneno sin antídoto Más la soledad cae en mí Al desprecio de tu voz Hoy siento odio y rencor Nunca te demostré oscuridad Hoy sin ti estoy a la mitad Siento el dolor de la desilusión Tú, niña soñada Fruta prohibida Solo recuerda Que tú siempre serás mi amiga Más la soledad cae en mí Al desprecio de tu voz No siento odio y rencor Nunca te demostré oscuridad Hoy sin ti estoy a la mitad Siento el dolor de la desilusión Más la soledad cae en mí Al desprecio de tu voz No siento odio y rencor Nunca te demostré oscuridad Nunca te demostré oscuridad Hoy sin ti estoy a la mitad Siento el dolor de la desilusión Siento el dolor de la desilusión